buenas gente como están estamos aquí en un nuevo vídeo les traigo nuevamente lo que viene para mañana 4 de octubre así que vamos eventos populares tenemos un gasto total con todas estas recompensas inicio de sesión consecutivo reclamamos otra vez la moneda de sacudida tenemos un gasto total este es recarga total perdón recargando todas y somos ese monto para obtener esas recompensas tenemos sacudida así que vamos a a ver cuánto sacamos de puntos ok y tenemos la tienda aquí con todas estas recompensas ahora tenemos 2.000 2.000 puntos que podemos comprar y después tenemos oferta por tiempo limitado tenemos estas recompensas cuando termina el tiempo tienen 10 10 minutos para para comprar esto yo recomiendo el de la fase 2 comprar las llaves que están súper baratas y aquí tenemos oro pero no prefiero las llaves y en la fase 3 también tenemos llaves así que es recomendable comprarlo porque están súper baratas y después continúa clasificación de recursos con estas recompensas que tenemos aquí tenemos la clasificación mañana es de fruto de la sabiduría y clasificación total tenemos esto la clasificación total así que mañana es el último día de esta clasificación así que aprovechen para tener los 10.000 puntos para obtener todos estos puntos de recursos así que nada gente eso sería todo lo que viene para mañana 4 de octubre cualquier duda que tengan me dejó un comentario suscríbase en los que no están suscriptos compartan el vídeo y nada gente nos vemos en un próximo vídeo yo gente y y y y y y y y y ¡Gracias!